A la hora de practicar estos ejercicios es importante que nosotros tengamos en cuenta la organización a lo largo de un plazo largo de tiempo para poder tocar todas las posibles combinaciones. Nosotros tenemos en total 24 combinaciones de dedos. Lo ideal sería tomarnos una combinación diaria, tomarnos un ratito para mecanizar bien la secuencia de dedos y luego hacer todos los ejercicios de variaciones rítmicas, de extensiones y de ligados sobre ese ejercicio en particular. Hay algunos ejercicios que son muchísimo más complicados que otros, hay algunas secuencias de dedos que son más caprichosas que otras, pero es parte del atractivo del ejercicio, hay días que van a ser más relajados que otros. Entonces, ¿cómo organizamos una rutina de práctica? Primero, lo ideal es hacer estos ejercicios al inicio de la rutina porque son tediosos y nos sirven como precalentamiento. Nos tomamos unos minutos para mecanizar los dedos, la secuencia de dedos, y después hacemos con un metrónomo en una velocidad a la que lo podamos manejar bien, corcheas y semicorcheas. Dos notas por bit, cuatro notas por bit. Una vez que tenemos eso, vamos probando las otras variaciones. No conviene hacer un ejercicio de este tipo por más de cinco minutos sin meter variaciones. Entonces, si nosotros tenemos cinco minutos para mecanizar los dedos, cinco minutos en corcheas, cinco minutos en semicorcheas, cinco minutos con extensiones, cinco minutos con variaciones rítmicas y cinco minutos con ligados, ahí tenemos media hora de ejercicio técnico bastante estricto que nos sirve como precalentamiento y como todo lo que podamos necesitar en nuestra rutina de práctica de técnica en estado puro. Gracias. 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 Gracias.